Hola chicos y muy buenas, hoy os traigo un video super rápido y es más que nada informativo. Pedro, no pongas la intro de este video, quiero hacerlo corto, simplemente quiero que la gente sepa qué es lo que pasa con este tema. Yo he hecho hasta ahora creo que dos videos en la historia del canal en los que hablo sobre las baterías chinas versus las baterías originales, concretamente de Canon, para las cámaras reflex. ¿Qué pasa? Pues que siempre os he dicho que yo soy partidario de las baterías chinas, os he hablado de pros y contras, más que nada el problema es que aguantan menos, especialmente con la grabación de video, pero aguantan un poquito menos que las originales. Y hoy me ha pasado algo curioso, aquí son las dos baterías chinas, las últimas que me he comprado, y aquí arriba os dejo enlace al video del momento en el que me las compré. Y en este, o sea, más que nada para que veáis cuáles son, cuál es la marca, por si queréis comprarlas, y en este video os quiero mencionar qué es lo que pasa cuando la batería muere. ¿Ok? Las dos son idénticas, era un kit de dos baterías más un cargador de la marca Chili Power. Entonces, las dos son idénticas y atrás he escrito 2015. O sea, estas dos baterías son de 2015. ¿Qué pasa? Pues que ayer puse una de las dos baterías a cargar, cuando miré el cargador dentro de un rato, la luz no parpadeaba, saqué la batería, la puse en la cámara y la cámara no encendía. La puse otra vez a cargar, la luz tampoco se encendía del cargador, la puse otra vez en la cámara para ver si me equivocaron en algo, pero la cámara no se encendía. Entonces, lo que pasa con las baterías chinas es esto. Primero, aguantan menos y segundo, de forma bastante inesperada pueden morir. Hasta ahí, se acaba con todo. No es tan progresivo, sino que de repente ¡pum! Ya está. Esto me ha pasado la primera vez que me compré baterías chinas y me pasa ahora. Entonces, si vosotros estáis dudando, si gastaros unos 60 euros, por ejemplo estas que son LP-E6 para 5D Mark III, Mark IV, Mark II, 60D, 70D, 6D, Mark I, Mark II, todas estas cámaras, LP-E6 es el modelo de batería. Si estáis pensando si comprar chinas o comprar originales, tened en cuenta que las originales valen aproximadamente 60 euros cada una y por 60 euros te puedes comprar igual más de 5 baterías chinas. Conviene más comprar las chinas porque vas a tener más baterías y también al tener más baterías, si se estropea una, pues la sacas, la dejas a un lado y pones la otra y sigues trabajando. Te puede salir más barato porque yo creo que te van a aguantar lo mismo, pero vas a tener más unidades. Quiero decir, yo tengo dos baterías originales de Canon y dos chinas. Bueno, ya es una china. Ahora ya no sé cuál es. Luego tengo que mirar en la cámara cuál es el que no funciona. Pero tengo dos originales y dos chinas. Las chinas aguantan menos, pero en total tengo cuatro baterías. Si tuvieras solo dos baterías originales y tengo dos cámaras, ¿qué pasa cuando se me acaba una batería? Tengo que comprar otras dos originales. Ya nos vamos a 4x60, 120, 240 euros por batería. De esta forma me he gastado 30 euros en dos baterías más cargador. Entonces, como amor de actualización, sigo teniendo la opinión de que las baterías chinas salen a cuenta, pero hago este video para explicaros qué es lo que pasa cuando la batería ya muere y qué podéis esperaros. Entonces, lógicamente, si no supone un gasto, teniendo en cuenta vuestro nivel de economía o forma de trabajar, en mi caso es más que nada la forma de trabajar, si no supone un gasto excesivo, compraros baterías originales. Pero si no, compraros las chinas, que funcionan muy bien. Mira, de 2015, ahora estamos a 2018. 2018, 3 años, me sale 15 euros la batería. En realidad, 10, teniendo en cuenta que se venden por 10, simplemente las he comprado con el cargador. 10 euros, en vez de 60, que bueno, por 60 euros me va a aguantar en vez de 3 años, igual me aguanta 5, 6, 7 años, pero algún día también morirá. Así que, esta es mi opinión. Eso es todo lo que os quería decir. Era un video corto. Pero, además, nos saltamos el video, o sea, la intro, Pedro, no te ofendas, tío. La próxima vez lo ponemos, te lo prometo. Y esto, chicos, si tenéis algunas preguntas parecidas a este tema, dejármelas en los comentarios. A mí me gusta hacer estas cosas cuando me pasa algo. Me gusta hacer un video para deciros, mira, esto me ha pasado a mí, para que sepas lo que te espera a ti también. ¿De acuerdo? Así que, aquí os dejo otros dos videos muy relacionados con este tema que os van a gustar también. Yo soy Julián Marinov, me tengo que ir porque he quedado con un amigo y estoy ya casi llegando tarde. Pero, de todas formas, nos vemos dentro de muy poquito en el siguiente video, chicos. Chao.